ah ya veo aquí eso como una especie de ya descubrí que es como una especie de como trampilla o algo puede decirlo no me había dado cuenta esto está no sabía vamos a ver si nos lleva a otro camino bueno a lo mejor sea un camino diferente quién sabe ah no ese no es el camino o quizás sí vamos a ver claro enemigos presiento que nos estamos dando una vuelta en círculos sí para eso parece así que vamos bueno prácticamente nos devolveremos así que nos vemos bueno vamos a ver qué hay por estos caminos así presentó otros callejones creo que sí fueron otros callejones sin salida vamos a ver qué hay por estos pasillos bueno otro calle sí hay otros callejones sin salida qué largo pasillos ah y qué casualidad nos hemos topado con otra puerta hacia otro lado es el mismo bueno bueno en teoría nos hemos devuelto aunque ya estamos después de dar varias vueltas vamos a mirar ah claro no sabía nada de ese pasillo así que me sueldo vueltas una y otra y otra vez pero bueno al menos vamos por buen camino me equivoco y en teoría llegamos bueno vamos a ver si este es el camino correcto quién sabe en serio me está dando unas vueltas como gallina sin cabeza porque sin saber cuál es el camino correcto vamos a ver ah aquí no es un callejón sin salida vamos a mirar si se nota que es inmenso el la mazmorra final la videa world es inmenso ese laberinto lleno de pasillos lleno de callejones sin salida y todo eso sí uno podría demorarse ah olvidé que este es el pasillo un callejón sin salida me estaba olvidando bueno no pasa nada como este sitio es laberíptico pues uno se puede perder fácilmente como que el sistema de los elementos y lo de las ventas y desventadas son algo complejas en este juego por lo que he notado encontré otro callejón sin salida encontré otro callejón sin salida bueno no pasa nada wow que extraños enemigos visten me suena de algo esos enemigos me suenan wow light all interesante vamos a ver de lo que es capaz ese movimiento veamos que le afecta que como reaccionar como reaccionarían esos ataques pues los se los carga de una con el jinxin y alan aumentó su nivel de máximo de persona ese nivel el p level es un nivel máximo que de un persona que puede tener que puede llevar esa es una de las condiciones de las cuales uno puede llevar un persona este en ese modo eso es como una compatibilidad no solo por el arcana sino por el nivel de un persona wow y esto randa randa este es débil contra toda magia esto está interesante y weido también pues bien pues bien quieren magia si quieren magia ahí tienen magia vamos a ver vamos a ver hemos encontrado nuevos enemigos absorber a luz este dragón está muy bien saberlo eliminado eliminado está claro que aquí no es aquí es un callejón sin salida y he notado también que tan que hay como una especie de casilleros encamuflados no lo he notado todavía ese detalle pero bueno bueno vamos a ver qué otros caminos podemos seguir vamos a ver veamos veamos y vamos a ver está otro camino otro callejón sin salida lo bueno en las batallas es que a veces pueden dejar algunos drops aquí probando caminos aquí probando caminos por aquí no es genial bueno aquí podría ser una trampa así que mejor no paso por aquí no ya me acordé eran al dragón el al que el que absorbe la luz me estaba me estaba olvidando eso me estaba confundiendo con otros enemigos a veces en las batallas se ganan unas joyas las cuales se utilizan para negociar con demonios y de nuevo otro callejón sin salida pero bueno pero bueno por aquí no por aquí tampoco por aquí sí estamos como los murciélagos chocándonos a ver cuál camino es y todo eso vamos a ver vamos a ver aquí hay otro casillo otro callejón sin salida vamos a ver si por acá por acá también vamos a ver si esto es el camino correcto otro callejón sin salida por aquí no es el camino por aquí es el camino ataque sorpresa claro que sí listo vamos a ver A veces, tanto el orden como lo de los elementos y todo eso, son algo complejos en ese juego. Son complejos de entender. Vamos a ver. Ah, otro camino sin salida. Bueno, por lo menos no nos damos toda la vuelta. Eso sí. No nos hemos recorrido en círculos. Ah, claro, es Holy Light. Los Holy Light por lo general absorben la luz. Vamos a ver qué tal les va con... Eternity. Help me! Take it! ¡Suscríbete! 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 6 brazos vaya diseño se ve que impone este diseño del enemigo del demonio y solo quedó el de la cabeza de fuego el de la cabeza de la antorcha pero no por mucho tiempo porque seguro que no acaba con él bueno no hay nada de otro mundo eso es sabido porque hinchin tiene una es el ataque más fuerte del elemento tierra ya nos acercamos estamos cerca sí como lo imaginé refleja el fuego la mejor curó con mari a todos hinchin o olí vamos a ver si con esto se los cargas no se los cargó a los de atrás lo cual es malo porque marie va a atacar con un ataque de fuego a no ser que en él lo elimine aunque no creo que le reúten el ataque porque si mal no recuerdo mario so mario va a usar curar a todos así que me está preocupando por nada este es un minuto de tensión para aquí no es el camino así que vamos por este y aquí es el camino ya me está confundiendo debido al ataque de sorpresa parece que nos estamos acercando parece quizá me estoy basando en el sonido de los latidos pero qué largo recorrido bueno cada vez vamos bajando qué curioso esto me recuerda a lo del mar de la conciencia